Tavo Tavo Bueno gente, es como que cerca nos están mirando Sabes que la Llorona y las hijas se dice que están enterradas allá por Sambucrí Cerca de la casa de un amigo Bueno, vasos al centro, que esta sea la mejor semana de nuestras vidas Dicen que en este camino están enterradas las sillas de la guerra Un recuerdito ¡Voté esa cruz, Tavo! No habíamos de haber hecho lo que hicimos ¿Quién está al lado de Martín? Ella tuvo su esposo, se volvió loco y ya lo demás es historia No, fue yo ¿Ella? ¿Ella? ¿Ella quién? La Llorona ¡Mamá! 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 ¡Mamá!